Una de borbones a la plancha. Dirán ustedes que lo mío con los borbones es una fijación. Algo así como una paranoia, pero no. Bueno un poquito sí, ja, 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 ja. Es que verán, no me entra en la cabeza, como una familia de estas, donde a lo largo de su historia, se han casado entre primos hermanos, y tienen todos trabas, o son subnormales, o hemofílicos o ambas dos cosas, han podido reinar en España desde el año 1700. 314 años, y aún siguen ahí, como si fuesen una bendición del cielo. Dicen que es la segunda monarquía del mundo, detrás de la japonesa y que es la primera de Europa. Pero no se pierdan la historia de estos retrasados. Si la memoria no me falla, el primero de estos tarados, fue Felipe V, que reno, creo recordar entre 1683 y 1746. Y que como nombre de botella de brandy, está bien, pero solo eso. Luego lo fueron sucediendo toda una serie, defectuosa de fábrica, de reyes borbones. Luis I, Fernando VI, Carlos III, el de la puerta de Alcalá de Víctor Manuel y Ana Belén, Carlos IV, Fernando VII. Con este nació el amariconamiento genético. Luego Isabel II, después Alfonso XII. Y finalmente el, cobarde, de Alfonso XIII, abuelo de la, joya de Juan Carlos I, y bisabuelo de, la niña, esta que tenemos ahora. Luego otro de mis cabreos, es que estos hijos de puta, han nacido en Nápoles, en Roma y por ahí, quitando alguno de ellos paridos en Madrid, pero proceden de la casa de Saboya, de los Farnesio. Y proceden también de Alfonso III, al que llamaban el, magno, allá por el año 877, y que era, un auténtico bárbaro. Si se fijan bien, todos los borbones tienen la cara esa de, pantumaca. Tipo bollo tierno con chapones sonrosados, será de no haber dado un palo al agua en toda su puta vida, digo yo. El rey que más tiempo reinó en España, fue uno, que es hijo de otro que se llamaba. No se lo pierdan ustedes, Enrique T.E.R.C.E.R.O. el doliente. ¿Qué coño le dolería a ese? Y es que se ponían cada título. Ah. Creo que era Juan II de Castilla y de Catalina de Lancaster, otra, inglesa, de ti a las 5 de la tarde. Luego estuvo también Felipe V de Borbón, el animoso, a este le estarían dando de lo lindo a todas horas. ¿Por qué tanto ánimo no se entiende? El otro figura lo llamaban, Felipe IV, el rey planeta, este y la por lo menos de LSD o de marihuana. ¿Por qué eso de creerse, un planeta, son cosas que ves cuando alucinas con tus psicodélias? Después tuvimos también a Felipe II, el prudente, a este debe ser que no le metían más allá de la puntita. Tanta prudencia y mira el cacho de maricones, que nos dejó después. También nos deleitaron con otro que estaba como un rebaño de cabras, Alfonso XI, el justiciero. Y creo que era una mezcla entre Aníbal Lecter y Pocholo. Y para rematarnos dejaron a Fernando III, el santo, a este es que no había quien se la metiera. Hasta creo que fue el único de los borbones al que le gustaron las mujeres, porque todos los demás ya sabemos del palo que van. Y se casan para tapar las apariencias, porque eso de un rey soltero queda así como muy in, pero con plumas. Y aquí la idea es la de tener descendencia para seguir con el mamoneo. No sé si recordé bien o más o menos la historia de estos imbéciles, pero la estudié hace 40 años, y en tanto tiempo puede ser que me haya olvidado de alguno de estos payasos, pero si es así, sabrán disculparme, porque mi memoria está aquí, encerrada, y no crean que es fácil traer a la memoria una familia monster de estas y luego pasar buena noche. El pasado día 2 de mayo, cuando Juan Carlos I, el redondo, abdicó, perdió una oportunidad histórica para pirarse de aquí, con todos sus trincones familiares, y marcharse bien lejos a dilapidar los 33 mil millones de euros que nos robó al pueblo. Y que aún no has devuelto estafador. Y así no terminaría como María Antonieta en Francia. Aunque eso le pone bastante. Y solo se le ocurre dejarnos aquí a otro, para seguir tragando, en esto es un experto, de todos los ciudadanos. Se cree que con un discursito aquí y una inauguración allá y unos viajitos de representación ya se ganó todo lo que está robándonos. Y en primer lugar, aquí no necesitamos que nos den discursitos escritos, ni que nos inauguren nada. Aquí está todo inaugurado ya. Ni que te des la vida padre por ahí viajando en, primerísima, en un avión que nos cuesta un ojo de la cara, cada vez que te subes a él con, el caterín de, delicatesa en a gourmet. Porque tú eso de comer bocadillos de pan de chicle con una loncha de jamón a 10 euros no verdad. Venga, andando. Que los ciudadanos no somos subnormales, y ya sabemos todos de que vas tú y la golfa esa. Reina dice. Cuando en México rodaba hasta películas pornográficas. Vaya reyes. Andandito, y fuera de aquí ya. Ramón Francisco Arnau de la Nuez.